Si yo creyera que dimitiendo Nadal, Verdasco, Ferrer, Robredo, etc. asistieran a la Copa Davis, mañana mismo el presidente tendría mi dimisión encima de la mesa. Siempre he valorado el buen hacer de los jugadores españoles, pero en mi caso particular, desde el primer día, algunos jugadores han dudado en mi profesionalidad y no se me ha dado ni siquiera la oportunidad ni la posibilidad de equivocarme. Y se ha cuestionado hasta decisiones que no había tomado. Solo pido respeto a mi trabajo y pido que sean los jugadores que quieran ir a representar a España los que me expresen sus peticiones y sugerencias, los demás que dejen trabajar y respeten el trabajo. Miren ustedes, en estos diez meses solamente he podido descansar quince días. Quince días. Porque resulta que a pesar de que comuniqué tres veces al señor Cardenal, están ahí también las comunicaciones, de que estaba en situación de conciliación por paternidad, le he comunicado dónde estaba, dónde me situaba y dónde me podían localizar, no tiene otra ocurrencia este señor que sacarme en el boletín oficial del Estado, que lo pueden ustedes ver, diciendo que tengo un expediente. Son los quince días mejores que he pasado en estos diez meses. Porque miren ustedes, desde que sacó en el boletín oficial del Estado, que yo tenía un expediente, han sido los quince días en los que no ha filtrado nada. Y no ha filtrado nada contra mí, sencillamente para ver si tenía suerte. Y yo no me enteraba que había un expediente disciplinario en marcha. Bueno, yo, que ya saben dónde estoy, tengo un absoluto compromiso con Gala León. Que es un compromiso personal, porque yo sé por lo que ya está pasando. Pero es un compromiso también con la causa de la igualdad y con la causa de la libertad. Yo agradezco a Miguel Cardenal profundamente que haya convertido a la Federación Española de Tenis en un espacio de libertad. Da igual, si tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte expedientes. Me es absolutamente indistinto, y tenganlo ustedes claro, lo que pueda pasar. Las filtraciones, los documentos manipulados, las delaciones, las denuncias anónimas. Todo lo que pase a partir de ahora y que viene pasando hace diez meses. Les aseguro, les aseguro, que tanto si mañana se me suspende, como evidentemente ya se está dibujando, como si no se me suspende, la Federación está absolutamente preparada para que Gala León se siente en Vladivostó, en Rusia.